Bienvenidos a la clase número 12 de Danza del Vientre de este curso de Bellydance gratuito que les estoy compartiendo por mi canal de YouTube. Mi nombre es María y me encantaría que seas mi alumno. En esta clase lo que vamos a hacer es trabajar con el golpe de pecho. Primero vamos a repasar lo que es los movimientos del torso para poder aislar mejor esa parte del cuerpo y luego los voy a ir llevando a las mejores prácticas. Vamos a seguir con la clase. Acompáñame. Primero vamos a colocar el cuerpo, extiendo piernas, flexiono lateral aflojo. Voy subiendo, hombros atrás y ahora arriba y aflojo. Aflojo. Arriba y aflojo. Arriba y aflojo. Arriba y aflojo. Eso. Muy bien. Bueno, primero vamos a localizar lo que es el torso. Cuando vamos a trabajar el torso, en lo posible vamos a aislar o separarlo del resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la Danza del Vientre en general, o sea, habitualmente, no es que siempre sucede, pero es una danza de disociación, o sea, que nosotros estamos enfocados en una parte del cuerpo. Generamos a veces planos de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando tal vez el torso y también rotación de manos. Es una danza de asociación y también de disociación, o sea, cuando nosotros trabajamos el torso no vamos a trabajar por ahí la cadera. Vamos a trabajar el torso y por ahí se puede asociar el torso con alguna vibración de panza o brazos, pero si trabajamos torso, cadera no. O sea, en general, si trabaja cadera, torso no, o después unimos, pero es una danza que separamos partes del cuerpo como para enfocar el movimiento y poner como esa energía en ese movimiento, que se vea. Esos planos que yo les hablo es, tal vez empiezan a trabajar cuando si estoy haciendo vibración, por ahí con brazos o torso, ondulaciones también con brazos, son asociaciones más que nada con los brazos. Y esos planos de movimiento quedan muy lindos como para leer cuando uno hace coreografías. Vamos a trabajar entonces enfocadas en la parte superior. Cuando nosotros trabajamos en específico torso, recordar que siempre las rodillas están flexionadas, que la cadera está colocada, por más que no estemos en una postura de baile, si no estamos practicando, no vamos, no estamos exponiendo una coreografía, pero siempre la otra postura está para que nosotros podamos trabajar el torso. Si nosotros no tenemos una buena coordinación de pies o de apoyo y de cadera, el torso no va a estar colocado o no va a estar con la musculatura adecuada para poder moverlo. Primero, vamos a desplazar el torso de manera lateral. Vamos a sentir bien abdominales y empujamos lateral. Empujo, empujo, empujo. Nuestro torso ahora se convierte en un péndulo. Lateral, 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 lateral. Ahora nuestro torso va a ser movimiento arriba y abajo. 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 El movimiento es más abdominal. Abdominal subo. 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 Y aflojo. Subo y aflojo. Cuando los movimientos se hacen del torso arriba y abajo. Es abdominal y también van a sentir que los homóplatos están empujando para que el torso pueda subir. Van a sentir mucha actividad en la espalda. Pueden variar. Si ustedes quieren, ven que yo pongo una pierna adelante, la otra pierna adelante, pero siempre con flexión. Siempre la colocación está. Entonces, costado, péndulo. Ahora, arriba, bajo. Arriba, bajo. Arriba, bajo. A mí me gusta utilizar mucho las visualizaciones para hacer como esa ruta de movimiento que es más fácil que el cuerpo te responda. Es un hilo. Hilo. Y yo con la mano subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Ahora, vamos a combinar. Lateral, lateral. Arriba, bajo. Arriba, bajo. Arriba, bajo. Arriba, bajo. Arriba, bajo. Bien. Vamos a mover. Esto yo lo hago explicando porque me parece que es más fácil explicarles los movimientos y no lo pongo con música porque, bueno, tengo como bastantes inconvenientes con el tema de la música YouTube. Es como que todo tiene derecho de autor o cuando son canciones libres, después me aparece que tiene derecho de autor y no puedo monetizar el video. Por más poco, mucho que el video aporte, me parece que es una contribución a mí como creadora y no me parece adecuado que no lo pueda monetizar. Entonces, nosotros vamos a hacer, yo los voy guiando con la voz. Ustedes se pueden poner una música después para practicar, por ejemplo, de percusión, un derbaque, como para que el cuerpo, el movimiento vaya con el golpe. Porque eso está bueno asociado. Hacer golpe, 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 golpe y bajo. Dum, 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 dum. Por ejemplo, ¿no? Ustedes se buscan derbaques y van a aparecer. O, por ejemplo, con una música como ahora se me ocurre un makzum. Dum, tak, tak, dum, tak. Dum, tak, tak, dum, tak. Como para que el golpe termine, el movimiento termine en el golpe. Entonces, sería un lateral, dos arriba, lateral, tres y cuatro vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Estamos haciendo un cuadrado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si se les va el movimiento, no importa. Otra vez. Vuelvo lateral, 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 arriba, abajo. Y vuelven otra vez a la repetición. Vamos ahora para el otro lado. Lateral, arriba, lateral, abajo. Lateral, arriba, lateral, abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Muy bien. Bueno, espero que les sirva este video. Si les contribuyó me pueden escribir en comentarios, si no están suscriptos se suscriben, les pido un favor, a mí me ayudan un montón y a ustedes no les cuesta mucho más que darle al botón seguir. Si piensan o ven que les pueden servir estos videos a alguna persona especial que quieran contribuirle y alegrarles la vida, se lo mandan. Les agradezco un montón, me escriben en comentarios qué les pareció, si ya les salió el paso. Los amo y nos vemos en el próximo video.